Hey que tal panitas, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy estamos en otro video de Clash Real, hoy estamos con el Verdugo, el Verdugo que es una carta que actualmente bufearon señores y si, porque le subieron la vida, es decir, ahí le mejoran algo y por eso está bufeada. Entonces ahorita seguramente vamos a empezar a ver un poco más el Verdugo en el meta, carta que no se estaba utilizando antes sinceramente o muy poco se utilizaba y con esta mejora Supercell lo que busca es que esta carta se empiece a usar un poco más en el Clash Royale, tanto en desafío como en partidas normales como en ladder, así que eso es lo que buscan con eso y la verdad está muy bien porque balancearon diferentes cartas que no se están usando como el Duende Lanzardos también que vamos a traer un videito con él, así como también trajimos un video con el Mago de Hielo acá arriba. Lo van a poder ver con esa nueva habilidad que tiene, es que cuando caen agarra y hace daño de área, que la verdad está buena, pero pasemos con los Mazos con el Verdugo sin más y recordarles que siempre todos los Mazos están en nuestro canal de Discord, el link está en la descripción, pero bueno, acá Verduguito, Verduguiño con Montapuercos, Valkiria, Lápida, Espíritu de Hielo, Tronquito, Tornado y Rayo, algo importantísimo, con el Verdugo el Tornado siempre va, la verdad, ahí me parece que son dos cartas que no deben separarse, son muy buenas hundas y hacen estragos tanto en la parte defensiva como en ataque y se preguntarán por qué tengo las cartas de este nivel, porque estamos en mi cuenta mini, que bueno, yo la uso de diferentes veces, pan y para demostrarles que los Mazos se pueden utilizar en cualquier tipo de arena, estos mismos Mazos los puedo utilizar tanto aquí en 5.000 copas como en 7.000 copas, si tú quieres, hubo 8.000, si llegas hasta la 8.000 puedes hacerlo, pero no sé, si estás en 8.000 copas, no sé qué estás haciendo viendo este video. Pero bueno, pasemos acá con este perimazo, por cierto, antes, la lápida está bastante fuerte también, con ese buff que le hicieron, que ahora salen dos esqueléticos y que además de eso, este, más nada, no, en verdad, ah no, sí, le pusieron, son dos esqueléticos y la ralentizaron, eso es lo único, digamos, malo, pasó de 3.1 segundos a 3.8, es decir, tardan más en salir, pero, la verdad, defienden muy, muy bien. Y bueno, panitas, vamos contra Ant, la primera partida del día de hoy, como siempre se pueden suscribir, activar la campanita, hacer un buen like, gracias, ponemos la tumba de Larry o no ponemos la tumba de Larry, voy a poner un tronco, qué buen tronco, quiero decir, qué buen tronco, claro, buen tronco, activamos la torre del rey, todo perfecto, todo bellísimo, el espíritu de hielo, si lo lanzamos solo, no va, entonces, mira, vamos a hacer esto, rápida y tácticamente, que es este monta, bello y hermoso, tranquilo, mira, uff, buen nardo, mira, esto es lo bueno de la lápida, aquí, bastante alejada, va agarrar y va a fastidiar, pero nosotros metemos esto aquí así, no quiero que, que maten a los Larry, mira, esos Larry, lo que defiende la lápida, muchachos, lo que defiende, lo que defiende, no balance, no balance la lápida, pero bueno, no hemos usado el verdugo, que es la estrella de hoy, pero la lápida se está robando unos cuantos reflectores, seguramente se vienen masitos ahí con lápida, porque yo la he usado, la he estado usando y la verdad, ojito con la lápida, ojito, está muy buena, por solo tres elixir, I like it, metemos espíritu de hielo y yo, creo que sí, metemos espíritu, vamos, no se viene un ataque, olvídense de eso, pero sí se viene un tronco por aquí, y para, uuuh, no, me hubiese gustado, ojo, el tronco si lo hubiese hecho yo perfecto, hubiese sido genial, miren, ahí, con eso, de paso defendemos a ese, a ese príncipe de una manera magistral, miren esto, boom, miren, miren, uuuh, no vale, lo que defiende es la lápida, loco, ey, contra mi, yo no voy a usar doble príncipe esta temporada, ni en chiste, ojo, porque la lápida me va a defender todo, uuuh, muchachos, vamos a ver, metemos una entornada acá, así, así le hacemos daño a la torre con el verdugo, miren, eso siempre tenganlo en cuenta, tratar de traer las unidades hacia el, hacia la torre con el verdugo, cuando el verdugo esté atacando, que eso les va a ayudar un montón para hacer daño, bien, ahí, igual creo que pega una, ah, no, no, pegó una, madre mía, metemos verdugo, metemos lápida, y vamos ciclando, ojo, tenemos que ciclar también, es muy importante esa parte, el rayo no lo hemos usado hoy, pero metemos valquiria, uuuh, buen tronco, para evitar que haga la, 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 la corrida, ese señor, uy, doble verdugo, doble verdugo, papi, eso no, eso no pasa, yo, eso no pasa, doble verdugo, esa carta es increíble, no sabían de esa carta, existe, y aquí se las estoy mostrando, guapá, mira aquí, metemos una valquiria, metemos tronco, uy, se viene el triple verdugo, si me dejan, no, la bola de fuego no me dejan, ah, que triste, quería el triple verdugo, quería el triple verdugo, me destruyeron mis sueños, metemos acá esto, una presión pero fulminante, mira, el doble verdugo aquí así, y el doble verdugo, y el tornado, mira, ese daño, uy, no puede ser, no, que mentira que no volvió a pegar, no, me la creo, pero bueno, por algo traje el rayo, ¿no? y pum, listo, pam, y se ganó la partida, tranquilito, vean que este mazo, ciclando y defendiendo, puf, puf, madre mía, está muy bueno, y pasemos con el segundo, bueno, palitas, pasemos ahora con este mazo de cementerio, ¿con qué? también con la lápida, la lápida está fuerte, sinceramente, pero bueno, el verduguito y hermoso, como siempre, acompañado a su amigo, el fiel tornado, y además de eso, el cementerio, lo vamos a tanquear con un golem de hielo, el mega esbirro, para matar todo, venenito y tronco, la verdad, esta combinación va muy bien, puedes comer también el veneno por una bola de fuego, no estaría nada mal, y va de maravilla, pero bueno, la idea de este mazo es ciclar, ciclar rápidamente cementerios, usar estas dos, bueno, usar todas las cartas para defender y lo atacar con un cementerio ahí en contraataque, capaz con un golem de hielo tanqueado, que la verdad, va a ser un estrago total, más que todo, no el golem en sí, sino que tanquea los larris, que salen del cementerio para tumbar la torre al rival, y bueno, palitas, venimos contra Marius, Marius, ¿cuánto? 4.0, eh, Marius, 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 hola Marius, voy a lanzar un verdugo por la derecha, no sé si sea la mejor opción, el gasto dos elixir apenas, así que, mmm, 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 ok, ok, todavía no sé qué tiene él, así que, me voy a arriesgar mucho, tronco acá, bien, con esto y metemos, ah, molen de hielo, corre, molen de hielo, uuuh, ok, tenemos un problema nivel dios, uy, qué buena, qué buena, qué viene el verdugo ahí ayudando en su, en su última, en su última palabra, pudiéramos decir, uy, qué bien es el Harry, muy nardo, no, qué bien defiende el verdugo, diosito, uy, activamos la torre, perfecto, hermoso, mmm, mmm, ok, contra mega caballero, mmm, no es tan problemático, por los momentos, todavía no sé cuál es la win condition exacta, eh, capaz tenga globo, no sé, Rik, mmm, tronco, luego molen de hielo para poder pegarle, peale, ah, triste, mmm, y, lápida, mmm, ok, verdugo, ok, eso sí está mal, uy, eso está mal, está mal en muchos idiomas, aspectos, pero miren el verdugo defendiendo desde ahí, el caballero, la verdad, no tiene nada que decir, nada, metemos un cementerio por aquí, así, pum, bien, me hubiese gustado tener un, veneno en este, precisamente, la verdad, sí, hubiese sido bueno el veneno antes, pero bueno, uy, no le pegó a la torre, pelé, pelé ese magueo, perfecto, bien, igual estamos haciendo daño, muchachos, tampoco nos pongamos mal, ponemos esto por aquí, ponemos un verdugo por acá, por, esperamos, esperamos un poquito, esto por aquí, aquí para que el verdugo agarre cátedra, perfecto, uh, no, la idea es que no le pegara, uy, triste mi vida, pero bueno, un tronco para ciclar, simplemente para eso, para más nada, eh, ok, un verdugo por el mismo lado de un mega caballero, um, un mene niño, eh, este por aquí, este por acá, este por aquí, ok, 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 tornado aquí así, por la vida, esto por acá, uy, bien, esto por aquí, uy, el problema ahorita, es que nosotros, no terminamos, de, hacer daño, y ese, tipo, este tipo, me está fastidiando, bastante, empecemos a atacarlo, duro, eh, mago hielo, ok, con el mago hielo, estamos haciendo, ¿qué digo con el mago hielo? no sé qué dije, no sé qué dije, ay, buen ardo, un tronco aquí, eh, esto por acá, eh, el verduguito, no está nada mal aquí, eh, tun, 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 lapidiña, mega esbirro por acá, bien ahí, ok, vamos a ver si lanzamos un cementerio acá, pero mira, esto es táctico, esto es bastante táctico, ahí, cementerio el desnudo, no importa, dale, ok, veneno, 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 y seguimos haciendo daño, y ahora nos lo llevamos a pasear, ahora nos lo llevamos a pasear aquí, metemos esto por acá, eh, esto aquí así, eh, metemos un tornado acá, uy, ahí sí estuvo, estuvimos mal, la verdad, uy, uy, estuvo muy cerca de ser muy malo lo que hice, sinceramente, pero, al final se defendió bien, no me voy a quejar tanto, ok, esto por aquí, eh, un veneno por acá, ok, mega esbirro, esto por aquí, y esto acá, bien, verdugo, la capacidad defensiva de este mazo no tiene nombre, Dios mío, y otro cementerio por aquí, y otro cementerio por aquí, op, esto por acá, que la capacidad defensiva de este mazo es una locura, no, qué locura, vean cómo ganamos la partida, muy, muy calmado, tuve un par de errores, que aún así, no terminaron nada, porque lo que defiende este mazo es una locura, pasemos con el siguiente, bueno, no es así, en Twitch, por Twitch muchachos, por Twitch, pero bueno, estamos acá, globo, globo con minerino, y el señor verdugo con su fiel amigo el tornado, porque el tornado, créanme que es súper ultra necesario, y si no lo han visto en los demás mazos, lo verán con este, entonces además tenemos la torre bombardera, esta vez no tenemos tumba, pero también la pueden poner, sinceramente, la tumba está bastante fuerte, y además de eso, los esqueléticos, la valquiria, y por último, el zap, no tenemos hechizo fuerte, así que dependemos de nuestro minero globo, para hacer daño, y bueno, panitas, pasamos contra el señor Samuel, señor Samuel, bienvenido al video, espero que si viene luego, nos vea, y agradezca, y deje su buen like, pero bueno, recuerden que los mazos están en el disco, lo importante, para que los copien de una vez, y no tengan que estar copiando carta por carta, que hace que un fastidio, uy, cartas al 12, genial, me encanta, adiós, voy a tener que, metemos un tornadito aquí así, uy, que fino, bien, buenas cartas al 12, uff, tres o cuatro niveles de diferencia, bien, me encanta, ay, el lab, un maquito de fuego, ok, ojito, tiene más de fuego para defendernos nuestro, pobre, e indefenso globo, vamos a ver que nos trae, porque capaz no es traer un mega caballero, no, 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 el mega caballero, pero venimos con esto, acá, ok, la valquiria al 8, le gana ese mago de fuego al 12, y venimos con esto, uy, perro, en serio, tienes que estar, esto tiene que ser una broma, de mal gusto, pero de muy mal gusto, bueno, carro bombardero, esqueléticos acá, ok, bien defendido, esto es una broma, mal gusto muchachos, de muy mal gusto, la verdad, ok, ¿cómo hacemos? él tiene mago de fuego, y tiene, y tiene ejército de esqueletos, además de eso, entonces no puedo lanzar mi dinero así, tranquilito, pero además de eso, tiene el tesla, ok, el doctor de infierno, yo quito es la, ok, otra bola de fuego, no quiero que le pegue a mi verdura, la verdad, ok, aquí lo vamos a dejar tranquilo, no nos vamos a gastar nada de elixir, y vamos a seguir pensando qué hacer, ok, yo meto globo acá, y meto esto aquí así, y él tiene bruja, se lo acaba de gastar, esqueléticos, miren, miren esos larris, por favor, ok, ya no me importa nada de eso, además la torre del rey está activa, ok, se gastó la bola de fuego, eso es muy importante muchachos, muy importante que se haya gastado la bola de fuego, nosotros recibimos ese daño, es verdad, pero metemos un globo aquí, metemos un minerazo, y tenemos un tornado para desviar cualquier cosa, que nos traiga, como este, bueno, eso sí puede ser bastante malo, uy, no terminó llegando, pero es que me tiene que hacer una broma, Dios mío, ok, ahí estamos, ahí, vamos, ok, um, uy, a veces lo del nivel se notó yo, metemos esto, voy a dejar que eso pegue, eso me va a doler mucho, pero, no ha funcionado, ok, apunta a mi negros, creo que le vamos a terminar haciendo la torre, creo que es lo que nos va a tocar, ok, ok, bien, globo, y ahora acá, ok, minero aquí, ok, se gastó eso, así que, uy, metemos un sap, vamos, 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 bien, qué buena idea haber tanqueado al minero, ok, eh, saben que en verdad eso está, atornado, sap, y partida, y partida muchachos, se ganó, vamos, vean que se puede ganar a gente con mayor nivel que tú, solamente hay que saberla jugar, estar tranquilo, también rezar un poquito, no les voy a mentir, pero, la jugamos muy bien, y terminamos ganando la partida, y bueno panitas, tres masitos, tres victorias bellas y hermosas, como ven, acá con el mazo de monta primero, con verdugo monta, bueno, cementerio verdugo después, y cementerio globo después, la verdad, estuvieron muy buenos los masos, y masitos que están buenos, bellos, y baratos, así que, pueden suscribirse, activar la campanita, si les gustó, pero tienen alguna duda con el mazo, capaz, no tienen, no sé, el tronco, y quieren cambiarlo, me pueden decir, por qué carta quieren cambiarlo, o yo les puedo decir, por cualquier carta, es recomendable cambiarlo, por ejemplo, un tronco lo puedes cambiar, por un barril de bárbaros, y en caso muchachos, que alguno todavía, esté viendo este, están arenas más bajas, y no tiene el tornado, les recomiendo poner, si tienen el pescador, pongan el pescador, y si no tienen el pescador, les recomiendo poner unas flechas, así que, ahí lo tienen, pero bueno panitas, espero que les haya gustado el video, recuerden, suscribirse, activar la campanita, dejarse un buen like, y los espero, en el siguiente video, ¡Gracias! 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 Gracias!